Como un terreno se imagina, y una vida maravilla Yo me invito de lo que me ha sucedido, esto es comandante y trae mi amiga mía Yo me invito de lo que me ha sucedido, esto es comandante y trae mi amiga mía Yo me invito de lo que me ha sucedido, esto es comandante y trae mi amiga mía Yo me invito de lo que me ha sucedido, esto es comandante y trae mi amiga mía Yo me invito de lo que me ha sucedido, esto es comandante y trae mi amiga mía Yo me invito de lo que me ha sucedido, esto es comandante y trae mi amiga mía Yo me invito de lo que me ha sucedido, esto es comandante y trae mi amiga mía Yo me invito de lo que me ha sucedido, esto es comandante y trae mi amiga mía Yo me invito de lo que me ha sucedido, esto es comandante y trae mi amiga mía No se ha llegado a mi mente un campeonato, que salió en la presa que salió pa' buscar. A tener un proceso mi nombre ya va marchado, porque gobernante lo ninguno se ha tratado. Se me pido, no hay que no puedo mirar, yo solo me pido, ahora me viene mi trabajo. Se me pido, no hay que no puedo mirar, yo solo me pido, ahora me voy a dar un juego con los derechos. Y lo que me viene, a mí me sigo amigos, porque yo soy el mal del mundo, yo no he estado dormido. Se me pido, 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 se me pido. Tiene que vestir, para que lo respete. ¡Suscríbete al canal! 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 Pensé que es amar, queridas libertades, me llaman cercanas, las desigualdades, desde lo que me puedo, siempre siendo iguales, y me quiero encararte con tu reclamar, ahora no me aguantas, te acertas la madre, no sé qué hace vida, es un poco traje, así me acertaste, y hoy quieres que cambie, no aguantes la vara, chihuahua. A los jóvenes terminan, cincuenta ventanas, cincuenta ventanas.